Audio Chango Audio Chango De José de la Cruz, ¿no? ¿Qué es una mente abstracta? Una mente abstracta, en todo caso, es cuando tú tratas de pensar en cosas que no existen, como son los números, ¿no? Los números no existen, el número uno no existe, el dos no existe, porque si existiera, pues me dirías de qué colores, qué forma tiene, cuánto pesa. No tiene existencia material, pero sí tiene existencia ideal, porque hacemos algo con eso. ¿Cómo puede ser ideal? A ver, es que si los números no existen, entonces, ¿qué haces cuando haces cálculos? Y dos más dos, este, no es otra cosa que cuatro, y eso es objetivo. En realidad, en realidad lo que tú sumas, pues son dos piedras más dos piedras, dos árboles más dos árboles, pero tú no puedes sumar dos piedras más dos árboles, ¿no? O sea, eso no te da cuatro, ¿no? ¿Y qué me dices de los números complejos? ¿Qué me dices de...? Los números complejos también tienen unidades de medida cuando están asociados a fenómenos físicos. No, me refiero, por ejemplo, a situaciones matemáticas, situaciones matemáticas que son totalmente abstractas. Es decir, en la matemática hay una corriente que dice, no, la matemática se fundamenta en algo muy real, sumas dos piedras, dos árboles. Pero hay corrientes que dicen, no, yo puedo definir un campo, algunas definiciones, y a partir de esto se construye algo, y no necesariamente tiene una correspondencia con la realidad. Sí, eso es, claro, a eso voy a la pregunta. ¿Cómo teorías en la matemática? Eso es una mente abstracta, ¿no? Al matemático no le interesa si lo que está haciendo es verdadero o no, ¿no? Si es que existe o no existe. Lo que le interesa es que cumpla sus acciones más iniciales y se acabó. Entonces, nosotros los físicos usamos a veces esos modelos que son muy generales y los particularizamos para estudiar modelos más reales, ¿no? O sea, un matemático te puede hablar de un espacio n-dimensional, pero a mí no me interesan n-dimensiones, me interesan solamente tres. En algunos casos llego hasta cuatro dimensiones. En algunos casos puedo llegar a once dimensiones para algunos modelos físicos. Katia está preguntando, dice, escuché a muchas personas decir que un físico en Perú no tiene futuro. Y acá yo soy un físico del Perú. Yo soy físico peruano, ¿no? Si yo soy físico peruano, gano bien, no gano mal. Sí, es que al principio... Si estuviera en el extranjero, ganaría más. Claro. Creo que la respuesta a la pregunta que da Katia está... Lo que comentabas, Josefa, al principio. Que, claro, si hago físico en el Perú y luego termino ahí, bueno, me dedicaría a la docencia por lo mucho. Pero si hago la maestría y hago el doctorado... Cuando tú haces física no te puedes quedar solamente con el bachillerato, la licenciatura. No es... La propia carrera te jala hacer una maestría y un doctorado. Actualmente las maestrías y doctorados son pagados, ¿no? O sea, te pagan para hacerlas. Hay tan pocas personas que quieren estudiar física en el Perú, en el mundo, que las universidades pagan para que tú hagas física, ¿no? ¿Cómo así? A ver, cuéntanos eso. ¿Te pagan por estudiar? Claro, te pagan por estudiar. Le debe estar interesando a muchas personas acá. A muchos se les debe estar poniendo las orejas así. A ver, cuéntanos, Josefa, ¿cómo es eso? Bueno, si tú entras a una universidad, ves, por ejemplo, cómo es el proceso de admisión para una maestría o un doctorado y ves cuáles son los financiamientos, ¿no? Eso es usual en el mundo. ¿Sucede acá en el Perú, Josef? Katia dice, dime, ¿en qué país es eso para irme? Bueno, yo estudié becado en Brasil, ¿no? Son seis años que estudié becado, me pagaban. Con eso me alquilaba un apartamento y con unos amigos y ahí vivimos seis años. Entonces, a ver, redondeando la idea, si yo quiero ser físico en el Perú y no caer, digamos, como en lo que temo, la idea es no te quedes con la licenciatura, pasa a la maestría y al doctorado y se te abren muchas puertas como físico en el Perú, ¿no? Una vez que tú terminas la licenciatura, empiezas a postular a todas las becas que hayan en el mundo y imagínate, en el mundo pueden haber 100 becas para 80 postulantes, entonces todos agarran alguna, ¿no? Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Zahid pregunta, ¿de qué manera podemos impulsar la investigación no solo en física, sino en la ciencia en general? Creo que hoy lo más importante no es el conocimiento que tengas, sino cómo lo aplicas. Esa es una pregunta muy de política, no es lo que yo hago. O sea, la única manera de generar ciencia en el Perú es dando dinero para que se hagan investigaciones. Y eso, pueden haber dos tipos de fondos, ¿no? Usualmente están los fondos privados, que son las que las empresas directamente hacen porque quieren investigar alguna cosa de su proceso de producción. Pero estos fondos usualmente no llegan a lo que yo hago, que es física teórica, lo que yo hago no es aplicado, entonces usualmente para esas cosas es el Estado el que da dinero, ¿no? Y ahí estamos tocando un punto, yo quisiera, a ver, estás tocando un punto muy interesante, ¿no? La física teórica, la física no teórica, no sé si los alumnos conocen esta diferencia, versus la física pura y la ingeniería física, ¿no? Que también son diferentes, pero... No, eso de física pura no existe. A ver, ¿cómo es eso? Hay física teórica, hay experimental, y de la propia teórica tú puedes, este... Tienes varias áreas, ¿no? Experimental también tiene varias áreas, hay física aplicada, ¿no? Este, hay física interdisciplinar. A ver, lo que pasa es que en el, no sé, en el uso del lenguaje en las academias, normalmente alumnos y docentes le decimos física pura cuando vas a entrar a la facultad de física y le decimos ingeniería física cuando vas a entrar a la facultad de ingeniería física, ¿no? Entonces, para distinguir entre física e ingeniería física, ¿cuál sería tu apreciación ahí? ¿Por qué uno es física y el otro es ingeniería física? ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay. Esa es una buena pregunta. En realidad, por ejemplo, un ingeniero físico es física aplicada, ¿no? Es lo que en otros países llaman física aplicada. Y el que entra a la facultad de física, lo que llamamos acá física pura, ¿qué es? Física pura, lo que sería física, lo que ustedes están llamando física pura, sería investigación en física, ¿no? Investigación dura, ¿no? Se puede decir entonces que si yo quiero postular a física y para decidirme entre física pura, entre comillas, y física, ingeniería física, entonces es que si yo entro en ingeniería física, voy a aprender física aplicada, aplicaciones de la física, supongo que a la industria, a la investigación. Claro, la física aplicada está en la industria, por ejemplo, experimentar diferentes tipos de acero, ¿no? Por ejemplo, este, investigar materiales para hacer filtros, cosas por el estilo, cosas que usualmente un ingeniero no hace, ¿no? Un ingeniero no prueba, un ingeniero no, un ingeniero agarra un manual y del manual se aplica directamente. Claro, claro, un ingeniero está más relacionado a la técnica, en cambio un, ¿no? A lo tecnológico, la técnica, en cambio un ingeniero físico más hacia la investigación para llevar al campo... Un ingeniero físico sería algo así como, ¿cómo te puedo decir? Algo así como, como ese de los Avengers, ¿cómo se llama? ¿Tony? Como Tony Stark, ¿no? Sería un ingeniero físico. Ya, ¿y un físico puro? No, a un físico no le interesa que lo que haga se aplique, ¿no? O sea, no busca la aplicación directa, sino solamente la caracterización de fenómenos, materiales, todo eso, ¿no? Yo alguna vez a los alumnos les decía, en clase presencial, acá en mi virtual nunca se los he dicho, les decía, la diferencia entre la física pura y la ingeniería física es que el ingeniero físico estudia la física para aplicarla. En cambio el otro estudia la física por la física, por el amor a la ciencia, entre comillas, amor, a la ciencia de sí misma. Sí, por curiosidad. Ya, puede decirlo de esa manera, ¿no? Por curiosidad. Por curiosidad. Chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Aprovechen, acá está Joseph, que ya les dije, los que se están incorporando seguramente no lo saben, cuando entres a la uni te va a enseñar, es profesor de la uni. Pero vas a volver a ver y lo vas a sufrir. Sí, profesor. Sí, Jardel. Profesor, una pregunta, si le puedo hacer, o sea, lo que él ha investigado, ¿en qué más o menos ha aportado en la ingeniería o lo que ha estado estudiando? Porque, o más o menos, ¿qué su carrera ha aportado tanto en la ingeniería? O sea, sí, sé que la física aportaba en varios aspectos, pero yo me leí una tesis de un ingeniero mecatrónico de una distribución de moras, y era más o menos para optimizar el proceso y todo. Sí, eso es lo que hacen, eso es lo que hacen usualmente los, lo que hacen los ingenieros es optimizar procesos de gestión. Eso es lo que hacen, ¿no? Tienen sus mecanismos, tienen sus cosas para mejorar procesos de producción, materiales en algunos casos. En realidad, la física, por ejemplo, no le interesa generar esas cosas desde el punto de vista de la ingeniería. Por eso es que el ingeniero físico es el que hace usualmente física aplicada. Ahora, ¿qué hice yo, por ejemplo? Bueno, yo en mi doctorado, en mi doctorado, por ejemplo, lo que yo hice fue resolver un problema que tenía muchos años, ¿no? De los años 40. ¿Llegaste a meter un gol de media cancha entonces? Sí, claro, sí. Claro, porque ese tipo de problemas, sobre todo con los matemáticos, no sé si acá tenemos chicos interesados en la matemática pura, ¿no? Ese tipo de problemas planteados que no tienen solución durante mucho tiempo y llegaron a solucionarlo, eso no es cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de ellos se puede ver? ¿Qué pasó? No, esa era algo, esa era algo, por ejemplo, más o menos, ¿qué podríamos decir? Tú tienes, por ejemplo, cuando tú agarras matemática, tú puedes modelar cosas físicas. Entonces, tú puedes modelar, por ejemplo, imagínate un electrón, lo modelas usando funciones. Entonces, tú puedes usar diferentes tipos de funciones. Y algo que deberías demostrar es que, si bien tú tienes diferentes funciones, si estas modelan lo mismo, al predecir algún fenómeno físico, pues tendría que salir de lo mismo con cualquiera de esas, ¿no? Si te salen cosas distintas, tú vas a hacer un experimento y haces un experimento para ver cuál de los modelos se comporta mejor. Claro, en otras palabras, pero los alumnos, si tú has resuelto un problema usando un método y te sale una respuesta y cambias de método, cambias de, debería salir la misma respuesta. ¿No? Algo así, ¿no? Como para que entiendan los alumnos, ¿no? Lo resuelvo por este método, sale una cosa. Lo resuelvo por otro método, debería salir lo mismo. Si por diferentes métodos me sale lo mismo, significa que el método funciona. El modelo funciona. Claro. Entonces, este, lo que yo hice, por ejemplo, en el doctorado, fue analizar dos modelos que se usan para estudiar partículas elementales que se llaman bosones, ¿no? Ustedes deben haber visto que los electrones tienen spin un medio, ¿no? Por eso es que tienes spin un medio para arriba, spin un medio para abajo, ¿no? Los bosones tienen spin cero, son partículas que no tienen spin. Y los bosones se modelan mediante dos funciones que se llaman función de TKP, Dufin-Kemer-Petiu, así se llama. Y tienes otra función que se llama función de Klein-Gordon. ¿No? Entonces, durante muchos años, hasta los años 70, más o menos, la gente usaba los dos modelos para estudiar la interacción entre partículas de ese tipo. ¿No? Por ejemplo, el fotón es un bosón. Los fotones, por ejemplo, que ustedes ven en el efecto fotoeléctrico, son partículas elementales que están en el grupo de los bosones. Pero no son de spin cero, son de spin uno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de spin cero, que era lo que yo trabajé, existían esos modelos. En los años 70, la gente dejó de usar uno de ellos porque la matemática era más compleja. Y, este... Pero nadie nunca demostró ni comprobó si eran equivalentes o no. Si todo el mundo pensaba, hasta mi doctorado, de que eran equivalentes, nosotros demostramos que, en realidad, no hay una equivalencia completa. Hay un sector de la teoría que es distinto. Ya. Entonces, eso tiene mucha implicancia. Claro. Porque hay partículas elementales bosónicas. No sé si habrán escuchado, hace algunos años se descubrió el llamado bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una pelotita, una pequeña partícula que interactúa con todas las demás partículas que existen, electrones, neutrones, protones, con todo. Y es la que le da masa, ¿no?, a los objetos. Entonces, si nosotros tenemos masa, es porque nuestros electrones, nuestros protones interactúan a través de bosón de Higgs. Un poco para poner en contexto, porque algunas cosas, algunas categorías que dices normalmente no se hablan en la academia. Entonces, los alumnos no sé cómo están recepcionándolo. Y eso se van a notar en las preguntas, chicos. Hagan preguntas. Aprovechen que estamos aquí. Pero un poco para contextualizar lo que has dicho. Yo a veces, corrígeme si estaba equivocado. A veces les digo a los chicos, la importancia de la física pura, muchas veces, aunque al físico, ¿no?, al físico teórico, no, no, es básicamente si tiene aplicación o no tiene aplicación. Yo quiero, yo amo la física. Yo sigo avanzando por acá al margen de la aplicación. Pero muchas veces ahí llego a tener descubrimientos. o nuevas aplicaciones que luego ya el ingeniero físico, el ingeniero electrónico se encarga de implementarlo. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, cuando, en este momento todos nos estamos contactando por celulares, por tabletas, por laptop. Por internet. Por internet. Pero, ¿cuántos procesos cuánticos hay en tu celular? En la pantalla, en los circuitos. Y entonces, eso viene de la física, de la física teórica. Por ejemplo, corrígeme si me equivoco. En este momento hay una, hay una tendencia fuerte de la computación cuántica. ¿No? Las computadoras cuánticas. Que son como una aplicación un poco de la física teórica. Porque hay, si no estoy mal informado, Joseph, hay un, este, hay algunas personas que dicen que no, que la computación cuántica es imposible. Otros dicen que no, que efectivamente la computación cuántica va a ser el futuro. Y esto ya es un debate más a nivel teórico, en la física, si es posible. No, si se puede. Sí, ya, ya está definido que es posible. ¿Se acabó el debate? Lo que pasa es que la tecnología es un poco difícil de establecer, pero, o sea, matemáticamente, desde el punto de vista teórico, es completamente factible. ¿Y desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista de ingeniería, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Porque tú necesitas una estructura física que soporte lo siguiente. A ver, cuando tú trabajas en mecánica cuántica, tú trabajas con una operación que se llama entrelazamiento. El entrelazamiento es como la unión que existe entre dos hermanos gemelos. Esa, entre comillas, unión que hay entre, que si te pegan a uno, el otro lo siente también, ¿no? Algo así. Almas gemelas, o algo así. Claro, entonces, a veces, esos procesos de entrelazamiento son los que se usan para transmitir información desde el punto de vista cuántico. Entonces, la información viaja de forma cuántica, pero la información que te debe llegar a ti tiene que ser, este, lo nosotros llamamos clásica, porque es la hojas de energías, es lo que sale en tu computadora, ¿no? la imagen que sale, ¿no? Entonces, esos procesos, este, necesitas un material que pueda soportar el proceso cuántico y después pasarlo al espacio clásico, ¿no? Entonces, no encontramos el material que, todavía no encontraron el material que pueda arrastrar toda la información, pero lo que sí, teóricamente, es posible. No hay, no hay, ya hay circuitos, ¿no? Que circuitos cuánticos, teóricos, que te dicen, este proceso va a ocurrir de esta forma. Claro. A ver, un poco para, 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 como les digo, ¿no? Acá, acá hay alumnos que están empezando, que están, que todavía no ingresan, que están postulando, así que, vamos a, para, para un poco, un poco, corrígeme si estoy entendido mal. Muchos procesos cuánticos, como en la computación cuántica, implican que tengas un sistema aislado. Un sistema aislado. Y el problema... Preparas, preparas un sistema. Sí, pero, pero el problema es el aislamiento, para, para, para mantener el... Claro, necesitas que no haya una interacción. Exactamente. Y ahora, ¿cómo, cómo haces un, cómo mantienes un sistema ideal? O sea, lo que estoy viendo acá, entonces, es, corrígeme si me equivoco, la física teórica avanza, por ahí se encuentran algunas aplicaciones, y ya es chamba de los físicos, este, prácticos, digamos, encontrar esos materiales, para que luego el ingeniero los implemente. Sí. Estamos como en esos tres niveles, ¿algo así? Claro, exacto. El físico puro investiga, por ahí encuentra algo, que el físico, el ingeniero físico, se encarga de implementar, en la realidad, y el ingeniero, electrónico, digamos, ya agarra el manual, y dice, a ver, esta pieza va acá, esta pieza va acá, y ahí funciona, arranca la máquina. ¿Algo así? No, el ingeniero, usualmente, eso lo aplica. Es el ingeniero físico, el que, de alguna forma, tendría que ver cómo encajarlo todo, ¿no? Un buen ingeniero sí lo haría, pero, por ejemplo, tú puedes ver a Elon Musk, que ha lanzado ahorita el satélite, o sea, él no lo ha hecho, lo que ha hecho es gestionarlo. Claro, no, eso es otra cosa, claro. No, entonces, claro, el ingeniero no lo hace. Claro. Katia, pregunta, profesor. Hay preguntas ahí. Sí, sí, dice, profesor, dice, a ver, un momento, dice, aquí hay una más, antes, antes, pero, ¿cuál, cuál se enfoca más en la física, si me gusta bastante la física, y también me gusta la matemática, qué carrera sería buena? Me gusta la física, y me gusta la matemática, qué carrera es buena. Yo no puedo decir qué carrera vas a ir, cualquier, tengas que ir, eso es algo que tienes que decidirlo tú. Ahí la recomendación es lo que te apasiona, haz lo que te apasiona, haz lo que te gusta, porque, Igual, bueno, si entras a la uni, entras a matemática, después, si no te gusta, te puedes cambiar a física, o si entras a física, si no te gusta, te vas más a la parte matemática, o sea, no, en realidad no hay mucha diferencia, hay físicos que terminan haciendo matemáticas, hay, hay, hay matemáticos que terminan haciendo física, o computación física, o alguna cosa parecida, o sea, hay muchas áreas en las que uno puede entrar, después de terminar su carrera, ¿no? Se puede decir que la, que la, que la universidad, el pregrado es la puerta de entrada, pero no es la única vía, sino que, una vez que tú no se aporta, aprendes de todo, van a haber otras puertas que se me van a abrir, hasta el doctorado aprendes de todo, claro, y es más, tú terminas el doctorado, y no has aprendido todo, o sea, hay muchas cosas que no, que no conoces, Katia pregunta, Katia pregunta, dice, profesor, ¿usted qué nivel de física enseña en la uni? ¿Uno, dos o tres? Yo estoy con los alumnos de noveno y décimo ciclo, este, que hacen investigación, y después lo que me, lo que me digan que dicte, ¿no? Soy medio comodina y, sí, tú estás con la gente de noveno y décimo ciclo que hace investigación, tú eres profesor de investigación en física. Sí, en los últimos años en la uni, los alumnos llevan tres seminarios de investigación, entonces, este, ahí van probando más o menos qué les gusta hacer, ¿no? Entonces, hay alumnos que vienen, te tocan a la puerta y dicen, profesor, me gustaría hacer tópicos de investigación con usted, pues, quiero saber qué hacen, Entonces, tú les explicas qué haces, si les interesa, entran a hacer investigación conmigo, y si no les interesa, pues, se van con otro docente, ¿no? Algo así como acá, este, lo traemos a Joseph, a ver, Joseph es físico puro, tiene doctorado en física, enseña en la uni, y, y a ver, a ver a quién le interesa el tema, y, ¿no? Y quiénes se quedan en este Zoom, y quién es bueno, están en otras, y tienen otros intereses, algo así, ¿no? Como ir probando. Noé dice, ¿cuándo entras a la uni, te puedes pasar a civil o arquitectura? Pues, que yo sepa, es posible, no, la verdad es que no, no sabría responderte eso. Pero sé que hay traslados internos, tienes que dar un examen, creo, algunos son compatibles, otros no, ¿no? Creo que arquitectura está bien separado de las demás ingenierías, pero, pero si estás en una misma facultad, si la carrera es de la misma facultad, no creo que sea muy complejo. Claro, claro, cuando es la misma facultad es compatible, pero cuando estás en otra facultad, es, incluso puedes lograr el traslado, pero ya no te convalidan los cursos. Sí, desconozco el proceso interno, la verdad. Ya, a ver, hay una pregunta más, dice, ¿la carrera en ingeniería civil llega a llevar física bastante o solo una parte? ¿Ostulo a la uni? Pues todas llevan física, ¿no? Física general mínimo, y bueno, si haces ingeniería civil, tienes que aprender física de materiales, que es más complejo, es más aplicado. Todo es física, toda la ingeniería se basa en la física, ¿no? Claro, pero algunas se ponen más énfasis en otras, en unas que otras partes, por ejemplo, en ingeniería electrónica, me acuerdo que nosotros llevábamos más fuerte, pues, la parte de la electricidad, los campos eléctricos, los procesos eléctricos, y la parte mecánica, como dices, mecánica de material, esto, eso, lo pasamos así nomás, así, lo vimos de, es como que lo vimos en el curso y ya está, pero no lo volvimos a ver. Eso era en electrónica, y luego cuando yo daba clases, por ahí, alumnos de civil, la parte, la parte de resistencia material, estructura, ¿no? El diseño de estructuras era más fuerte para ellos. Entonces, claro, elasticidad, ¿no? Claro, propiedades de los materiales, ¿no? Los cursos de resistencia, incluso llevan resistencia de materiales uno, resistencia de materiales dos, o sea, depende de... Toda la ingeniería se basa en física. Claro, cualquier, claro, cualquier ingeniería es física, pero no todas redundan en algún campo específico de la física, algunas se van más para una que otra, o sea, no es que, no es que en cualquier ingeniería estudio todo, física. Claro, el curso básico, sí, completo, pero luego la especialidad es distinta. Sí, yo, por ejemplo, en física no llevamos elasticidad, cosas así. A ver, una pregunta más de Noé, dice, ¿y de física e ingeniería civil? Ah, no, yo no estudié ni, no, no, Noé, yo no estudié ni física ni ingeniería civil. Acá también, yo no soy físico, yo soy docente, con especialidad en física, pero soy docente, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa, claro, una cosa es tener estudios, tener conocimiento, y otra cosa es tener el grado de físico, ¿no? Claro, 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 no es lo mismo. ¿Tienes más preguntas? Sí, sí. Ah, ya, este, estuve en Noé, ingeniería electrónica en San Marcos, y me pasé a la academia, y luego terminé estudiando educación, y luego unas especialidades en psicoterapia, y por eso hace un rato ustedes me han visto en un feedback de salud ocupacional, y bueno, ya cosas más ligadas a la psicología, yo me he ido más por esa rama. Y el hecho que enseñe física, que enseñe en Vallejo, que resuelva los problemas, no, 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 yo no soy físico, yo soy docente. Beltrán es físico, físico puro, y además hace docencia. O sea, yo soy docente que enseña física, y Beltrán es físico que hace docencia. ¿Cómo se llama el fotón que tiene masa? Pregunta Baruch. Bueno, el fotón no tiene masa. No, no tiene masa, los fotones no tienen masa. ¿Qué piensas, Joseph, de esa, de que a veces en los libros de las academias, dicen masa inercial, la del electrón, y masa no inercial, la del fotón? ¿Cómo ves eso? No, cuando tú hablas de masa, estás hablando de la masa inercial. Siempre. Solo que el fotón no tiene masa. Claro, pero a veces en la academia justamente dicen, no, el fotón sí tiene masa, por el efecto, el fotón demuestra que el fotón se comporta como una partícula con masa, y en masa inercial, y así a veces definen en las academias, en las academias, no te digo que así sea en la física. Sí, el problema, el problema de las academias, por ejemplo, es este, hay dos problemas que yo veo en nivel, pero universitario, ¿no? No, no creo que sea, que sea tu caso, porque los hemos, aprendimos a dictar juntos, así que sé que no es tu caso. Pero el problema de las academias y de muchos alumnos es que quieren hacer física como si fuese matemáticas, o sea, pura fórmula, puros axiomas. Para cada problema quieren una fórmula, un truco, algo así, eso, ese es un primer problema. El segundo problema, por ejemplo, es que muchos profesores de academias no saben decir no sé, ¿no? Si a mí me preguntan algo y yo no sé, pues digo no sé, y trato de averiguar, ¿no? Con alguien que sepa si es que lo que estoy diciendo es correcto o no. Entonces, este, y eso es porque los propios docentes tienen, supongo tendrán vergüenza, ¿no? De que el alumno, pues, le pregunte algo que no sepa, ¿no? Entonces hay muchos docentes que entran, ¿no? Al aula y le dicen al alumno, a ver si algún día me tranqueas, alguna cosa así, ¿no? Lo reta. Claro, entonces, este, lo cual desde un punto de vista no está mal, porque hacen que el alumno estudie bastante. Pero cuando les llega una pregunta que en verdad no saben, no saben decir no sé, ¿no? Ese es un, ese es un problema. No, y lo peor es que a veces... Y esa es la diferencia que tenía, una pregunta que tenía una chica, ¿no? Este, ¿qué tan difícil es hacer física? Hacer física no es difícil, porque tú lo que tienes que aprender es a describir la naturaleza, y eso es muy, muy fácil. Lo que, lo difícil es encontrar el modelo matemático que fite, ¿no? Que, ¿cómo sería esta palabra? Que, que se fije al, al, al modelo físico, ¿no? Eso es lo difícil. Pero, yo por ejemplo, cuando hago clases, cuando hago, por ejemplo, MRV, cuando hacía, ¿no? MRV, yo, este, la, yo solamente enseñaba dos fórmulas, ¿no? No enseñaba más. ¿Para qué enseñar más? No es necesario. Uy, claro, ahí, 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 este, lo que acabas de decir, claro, son, son dos fórmulas, y a partir de dos fórmulas se obtienen las demás. Y eso implica que el, que el estudiante que va, que va a resolver su, problema de MRV, con solamente dos, o sea, la ventaja de lo que hacías es que a los estudiantes los obligas a analizar, los obligas a usar el aparato matemático, a que se acostumbren, a que se hagan hábiles, ágiles en el aparato matemático, para poder abordar problemas. Y también a que entiendan las magnitudes. Claro, y eso seguramente va a impactar positivamente para su formación, al que quiere física pura, ingeniería física, este, ingenierías, digamos, de, de, de más exigencia, de la barrera de ingreso. Pero luego tienes a los alumnos que, que, que a veces, para mí, profe, la física es un mal necesario. O sea, yo no quiero estudiar física, yo no quiero estudiar ingeniería, pero, pero mi examen... Lo que se enseña física en el, en el, en la academia, pues, no es que sea que vas a estudiar física, ¿no? Exactamente. Eso es lo mínimo que un ser humano debe saber del, del mundo en el que viven. Nada más. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero, que a veces, que a veces enseñar, este, a, a un alumno, enseñarlo a hacer... Eso, miren chicos, esto se ve mucho en, en la universidad, ¿ya? Si ustedes ingresan haciendo estas cosas, ¿no? Este, sin aprender física, conceptos a la universidad, es muy probable que no lleguen al segundo año, por lo menos en la uni. Es, es, la cantidad de gente que se, que se gradúa en la universidad, en la uni son unos 10, 5, no más, creo que en ingeniería industrial y de sistemas puede que haya algunos más, ¿no? Unos 12, 13 por promoción, pero... ¿Qué pasa con los demás? Retiran, no, no, no dan. Para hacer ingeniería en la uni, lo que tú dices es cierto, en la uni, por lo menos hasta estos años, no es, este, no es que sea teórica, ya, es que ellos saben que un ingeniero no puede terminar, pues, sin saber física, ¿no? Claro. Entonces su mente tiene que estar conectado al, al mundo real. en civil, se está preguntando, Frank, luego, acá, que luego, luego, voy con tu pregunta, en civil, dicen, en civil, ¿cómo va, cómo va la gente? ¿Sale o no sale de civil? Pues, ahí podrías, este, preguntarle a Marco, ¿no? Un día invitarlo, él trabaja en la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Marco Cortijo? Creo que... ¿Ah? ¿Marco Cortijo? ¿Cuál Marco? No, este, Marco Antonio, creo que no es, no, creo que no le llegaste a conocer, era un chico que venía a dictar con, pues, siempre venía con bicicleta. No me acuerdo. Él estaba en el cono norte. Ya, ya. Claro, podemos invitar a más personas. Claro, la idea es que si, si este conversatorio va bien, podemos invitar a más personas, por ahí, chicos, pídanle a Joseph una clasecita, un seminario. Este, claro, porque Joseph también ha dictado en la academia, ¿no? Cuando, cuando estaba, de estudiante. Bien, a ver, este, a ver, hay más preguntas. Un poquito voy a redondear la pregunta de Katia, es decir, a ver, la voy a sintetizar cuando dice física, ingeniería física. Ya, Joseph, lo había explicado un rato, física es porque me interesa la ciencia, porque tengo curiosidad. Ahora, si se aplica o no se aplica, a mí me interesa la ciencia, la investigación. pero tú puedes, tú puedes ingresar, este, la uni a física y terminar haciendo física aplicada. Claro, 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 está bien. Lo que te digo es, más o menos, la línea, ¿no? La línea es de física. Lo que sí les puedo decir es que, si ustedes ingresan a la uni a ingeniería física, no les van a dar un título de ingeniero. Terminas con un título de licenciado. Licenciado en física. Licenciado en ingeniería física. Licenciado en ingeniería física. Es de locos. Pero no, ni siquiera está reconocido por el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué? O sea, yo, a ver, a ver, a ver, no entiendo esto. Yo ingreso a ingeniería física, y mi grado no sale como ingeniero, sale como licenciado. Licenciado en ingeniería física. ¿Viste? Esto saliendo, sí. ¿Y dónde está el INDECOPI? Porque si me están ofreciendo ingeniero, y luego me titulan como licenciado, o sea, esto ya es un tema más de derechos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, tienes toda la razón, sí. Esa no es mi culpa, ¿no? Claro, no, no, no estoy diciendo que es la culpa, sino gracias por la información, chicos, ya saben. Pero, ¿cuál sería el problema, en todo caso, si tengo ese título de licenciado en ingeniería? ¿Cómo se llama la ingeniería física? Bueno, es que el... No puedes decir que eres ingeniero, ¿no? Por eso es que al final, el curso que sigue un ingeniero físico, es igual a hacer maestría, doctorado. Es como si fuera un físico, ¿no? Pero solo que está más tirado a la física aplicada. Noé dice, ¿podemos pasar de física a ingeniería civil, entrando por ordinario? Creo que están en facultades diferentes, ¿no? Sí, pero hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? O sea, si postulas a física, no quiere decir que sea más fácil, ¿no? Yo diría que es más difícil. Es al revés. Es que lo que pasa es que algunos se refieren, algunos se refieren para, por el tema de la barrera del ingreso. No hay barrera, no, es igual. Para todos es igual. ¿Por qué hay menor cantidad de postulantes a física? A eso me refiero. No, en los últimos años, la cantidad de gente que postula a física es inmensa. ¿Por qué? Pero en el puntaje, ¿cómo estamos? En el puntaje de ingreso entre física e ingeniería. Puntajes altos, no, son puntajes altos. Ya. Imagínate, un chico que postula física, pues, es porque le ha gustado y estudia mucho física, ¿no? Sacan puntajes altos. Claro. ¿Qué libro recomendarías a los alumnos de pre? Ten en cuenta que el cálculo integral, diferencial, todavía no lo manejan. ¿Qué libro de física les recomendarías tú a los alumnos de pre? ¿Qué libro de física les recomendaría? Claro. Yo tengo mis dos favoritos, pero no sé tú. ¿Cuáles son los tuyos? Yo les digo, yo les digo a los chicos, a ver chicos, miren, si ustedes quieren aprender física, solamente yo conozco, yo conozco dos libros de física que tú puedes leer. Hay muchos más que son excelentes, el Cerva y el Tipler, el Semansky, bueno, etcétera. ¿Ya? Son libros geniales, son libros buenísimos. Pero esos tienen integrales, ¿no? A eso voy, a eso voy, a eso estoy yendo yo, a eso voy. Que el Cerva, el Semansky, todos esos, que son libros geniales, pero que cuando ya va a desarrollar la explicación, tienen integrales, tienen derivadas. Y yo estoy en la academia, ¿no? Claro. Entonces, dos libros de física que te hablan de los conceptos físicos, con la matemática un poco alejada, es Hewitt, física conceptual Hewitt. Sí, muy bien. ¿No? Ese también iba, ese también lo recomendó. Y física de Máximo Alvarenga. Incluso yo les llego a decir... Beatriz, Beatriz Alvarenga. Claro, es Máximo Beatriz Alvarenga, son coautores. Entonces, yo normalmente, a ver, tú, tú, tú luego, yo me corriges o le complementas, ¿no? Yo les digo a los chicos, para estudiar física, teoría de física, teoría de física, necesitas uno de esos dos libros. Conceptual o Alvarenga. Uno de esos dos. Y luego me dice, profesor, ¿y los libros de la academia? Entonces, yo les digo, no, 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 ningún libro de academia es bueno para aprender teoría de física, porque los libros de academia, a donde apuntan es a cómo resuelvo problemas. Hay uno que sí, hay uno que sí, que ya no lo venden, quizás lo encuentren, que es el Gómez. Yo aprendí, yo, el primer libro de física que yo tuve fue el Gómez, y en esa época lo vendían con una pasta negra y un cohete que salía de la pasta, ¿no? Una foto de un cohete. Es el primer libro que yo tuve y sí tiene buenos conceptos. Por lo menos este es un balance entre el Hewitt y cualquier otro libro de nivel preuniversitario, pero no es el Hewitt, ¿no? Y el Hewitt es excelente, solo que el Hewitt no tiene cálculos, no tiene problemas. No, pero si tú aprendes a pensar, no digo calcular, si tú aprendes a pensar en la primera ley de Newton, en la segunda ley de Newton, en la tercera ley de Newton, de forma conceptual, ¿no? El aparato físico, no matemático, nada de fórmula, sino el concepto, la idea, el fenómeno, ya luego con la matemática te vas a pasear, ¿no? Ya, tú lo manejas. Bueno, no es que te pasees, pero por lo menos lo vas a hacer lento al inicio, pero lo vas a hacer. Lo vas a hacer bien. Sí, puede que sea lento al inicio, pero después lo vas a ir haciendo bien. A ver, Baruch, dice, profe Hugo, usted cuando me enseñó física, me dijo que en la academia, aprendí a resolver física, pero no física. Claro, eso es lo que siempre les digo. Lo que siempre les digo es que muchas veces en la academia, te enseñamos a resolver problemas de examen de admisión, a resolver problemas, pero no necesariamente te enseñamos física. ya la parte más dura de la física, el fenómeno físico. Es difícil, es difícil enseñar física, en nivel preuniversitario, porque tienes que asociarlo siempre a la matemática. Además, tienes muy poco tiempo para hacer una clase. Ah, sí. En cinco horas que te dan, a veces te dan cuatro, no puedes hacer magia, ¿no? No, y Joseph está hablando de las épocas antiguas de Vallejo, cuando habían cinco horas de física. Actualmente, en la época antigua habían cinco horas. Claro, incluso en un tiempo eran seis horas de física, pero ahora están en cuatro. Están en cuatro, y en su semestre. Sí, yo lo dejé en cuatro también, entonces en cuatro no te da nada, ¿no? Por eso es el proyecto que yo hago, o sea, es más simple, me tomo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Brian dice, profe, un libro de física que recomienda para ingeniería mecatrónica. No sé, tendrías que preguntarle a alguien que haga ingeniería mecatrónica. Yo a veces, yo a veces a los chicos les digo, miren, o sea, insisto, insisto, Joseph ahí, condiméntalo con algo, complementalo. Yo les digo, solamente conozco dos libros para aprender física, tal como, física, los conceptos de física, aunque no tenga el aparato matemático. Hewitt y Alvarenga. Profesor, eso significa que los libros de academia no, no, los libros de academia los necesitas. No porque voy a aprender de la teoría, sino porque lo, por los problemas, el tipo de problema para entrenarme a un examen de admisión. Y entonces me dicen, ya, y de la, y de los libros de academia, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más adecuado? Y entonces ahí les digo, hay un momento, un momento, ahí no te puedo recomendar mucho, porque, porque esto es como comprar zapatos. O sea, el zapato que a ti te queda, no necesariamente le queda a tu amigo, ¿no? Le puede quedar más grande, le puede quedar más pequeño. La idea es que, que resuelvan todos los problemas que puedan. Claro, entonces ahí, pero ¿cuál libro me compro? Bueno, ando a una biblioteca, y prueba uno, mira el otro, ¿cuál se te acomoda mejor? Por ejemplo, a mí me enseñó cuando yo estaba en la academia, Custodio, Andrés García Custodio, el autor de su libro, Custodio. Y a mí me encantó ese libro, porque ese libro empezaba con problemas facilitos, y el segundo problema era lo mismo que el primero, pero más complicado, el tercer problema era lo mismo que el segundo, pero más complicado, y así llevabas al último problema. Muy bueno, entonces debe ser bueno el libro. Claro, entonces era gradual, y parecido es Walter Pérez Terrell, que te lleva así como que abajo, para arriba, entonces yo siempre decía, bueno, te recomiendo Custodio, o te recomiendo Walter Pérez Terrell, y otros decían, no profesor, pero a mí me ve excelente, con el libro rojo de la academia, yo sí lo entiendo, ah bueno, si tú lo entiendes, está bien para ti, ¿no? Pero eso es más personal. En realidad, lo que te caiga a la mano, tienes que resolver todos los problemas que puedas. Genial. Chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Para ir cerrando, estamos con el, ya nos pasamos el tiempo ya, estamos en una hora de conversatorio. O no sé, abran sus micrófonos, participen por el chat, o lo invitamos otro día a Joseph, a seguir esta conversación, y vénganse ustedes más preparados, con preguntas más, no sé, que resuelvan sus dudas. Un seminario, un seminario con los dos. No, yo ya no doy clases preuniversitarias. Pero estás colgando unos videos muy buenos de vectores, Joseph, he visto en tu canal de YouTube, unos videos bastante interesantes de vectores, y cómo, y fíjense acá, ¿no? En la academia te dicen, fíjense los libros de academia, las magnitudes se clasifican en dos, escalares y vectoriales. Y yo lo veo ahora a Joseph en su video que acabo de verlo de vectores, Joseph dice, las magnitudes son escalares, vectoriales y tensoriales. Uy. Y en otro lado, un día en la academia de la biblioteca, en la biblioteca de docentes, desde la academia, veo un libro que dice, las magnitudes son adimensionales, escalares y vectoriales. Ah. Uy. Total, ¿cómo es esto? ¿Adimensionales? ¿Adimensionales, hicieron? Bueno, sí, pues los profesores a veces inventan cada cosa, ¿no? Claro, decían, hay magnitudes adimensionales, como por ejemplo, el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no es... El coeficiente de restitución. El coeficiente de rozamiento es un parámetro. Claro. Es una división entre dos magnitudes, no es... No es una magnitud. No es una magnitud física, ¿no? Claro, claro. O sea, el parámetro es un número que te da una idea de una razón entre dos magnitudes físicas. Por eso a los chicos siempre les digo, desconfíen de los libros de academia. Entonces, ¿no se necesita? Sí se necesita, sí se necesita, porque ahí están los problemas, ahí están los tipos de ejercicios que tienes que aprender a resolver. Sí, o sea, el proyecto que yo hago es más que todo porque me da tiempo de hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, en cambio, un profesor de academia, y ese es un problema para ellos también, es que no tienes el tiempo para hacer lo que tú quisieras hacer. Tampoco es culpa de tanta culpa de ellos. Claro. A ver, acá hay una pregunta de alguien que viene con un sponsor. La pregunta es de Lenovo. ¿Lumbreras, Uniciencias, son buenos para física? Te repito, te repito, para mí son buenos, Hewitt, Hewitt, o Alvarenga, y de ahí, para tus problemas de examen de admisión, bueno, revisa, revisa, y con alguno que mejor se te acomode, quédate con ese. ¿Cuál es el canal de YouTube, profesor? Beltrán, donde estás subiendo algunos videos de vectores, de estas cosas. El canal se llama Física sin trucos. Física sin trucos. Porque no enseño trucos, o sea, se trata de enseñar lo que les comento, que es básicamente analizar problemas y la teoría con la menor cantidad de cosas posibles. Ya, a ver, un poco para aterrizar a los alumnos. Chicos, en otras palabras, en el canal de Joseph no vas a encontrar casos prácticos, métodos cortos, este, digamos, truquitos, ¿no? Truquitos para que te salga más rápido la clave. Vas a aprender a analizar. Te va a enseñar a analizar. Y aquí hay una diferencia, pues, porque mira, si tú me das la clave del problema, si tú me das la clave del examen de admisión, entonces ya, ¿para qué voy a aprender? Ya la tengo más fácil. Entonces ya ingresé, ya logré, entre comillas, es mi objetivo, pero no aprendí a analizar. Y entonces, Y esos, y esos alumnos en el primer año de la universidad, no dan. Sí, claro, pero a lo que yo quiero llegar, a donde, a donde quiero apuntar es un poco ya a la especialidad que, esos días me estoy, me estoy abocando. Me refiero a que, sí, profesor, pero esto es más fácil, esto no me aburre, esto no me cansa. Versus, esta clase analítica, donde me hacen pensar, donde a veces empiezo a decir, wow, sí, estoy entendiendo, pero me estoy cansando. Entonces, a veces prefiero... Bueno, cansarse así es muy satisfactorio. Claro, claro. Estarse aprendiendo cosas es satisfactorio. Claro, me refiero, me refiero a que, a que sí, pero, pero un rato, ¿no? Pero cuando estoy en la carrera, y está ahí, 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 y esto ya... Lo que sucede a los alumnos es lo mismo que sucede con, con los docentes, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces, uno no quiere pasar tanto tiempo en una etapa en la que, básicamente, no es nadie. No estás entre un limbo y en tu casa te pueden estar, este, presionando. Entonces, todo es una cuestión social. Es por eso que, por lo menos, el proyecto está para que los alumnos tengan un complemento a lo que hacen sus docentes de universidad, ¿no? O sus docentes, perdón, pro-universitarios. La cual no es una, no es, no es algo que esté mal, ¿no? No, no pienso que esté mal, que uno le enseñe, trucos para resolver un problema a un alumno, siempre y cuando el alumno sepa por qué es el truco, ¿no? Claro. Pero, de ahí que piense que el truco es una fórmula para hacer muchos problemas y, y piense que la magnitud física no tiene unidad, que solamente tiene números, que es un número, entonces ya pierdes el hilo de lo que es física en realidad, ¿no? En otras palabras, Joseph, esas clases de física, de truco fácil, método práctico, me ayudan a ingresar, pero voy a, voy a sufrir la consecuencia después. Sí, como te digo, o sea, en mi facultad, en la facultad de ciencias, por ejemplo, este, hay muchos, ves muchos casos, ¿no? Hay alumnos, hay alumnos en física general, yo tuve un alumno en física general el siglo pasado, fue la primera vez que dicté física general, nunca había bajado tanto, eh, un alumno que se me acercó y me dijo, profesor, esta es la tercera vez que llevo física general 1. Erika. Este, si no me pone, si no me pone esta nota, este, me van a, me van a suspender, ¿no? Pero, pucha, tú revisas el examen y no, no da ni para subirle medio punto más, entonces, no puedes hacer más, ¿no? Porque a ti también te auditan en la universidad, si deciden que tú estás regalando notas, no es este, no es ético, ¿no? Claro, no. Entonces, entonces, bueno, de todas maneras, de todas maneras, chicos, no, no me vayan a malinterpretar, por favor, yo no estoy diciendo que esos trucos, esos, esos, esos métodos prácticos no sean, no sean buenos, sirven, por ejemplo, si para mí la física es una barrera del, al examen de admisión, o sea, yo tengo que pasar, tengo que, tengo que resolver problemas de física para ingresar, pero luego en la facultad, no voy a profundizar mucho, o de repente no voy a profundizar nada, ¿no? Puede ser, o sea, física solamente fue para ingresar, bueno, está bien los casos prácticos, me sirve, este tipo de enseñanza, que me permite resolver esta dificultad, que luego no me va a generar consecuencias, pero si yo me voy a dedicar a la ingeniería, sobre todo voy a ser ingeniería en la uni, no, pues ahí sí tendría que, desde mi, desde la preparación, aprender a pensar, ¿no? a pensar como físico, a pensar como ingeniero, claro, a pensar como ingeniero, lo mínimo es a pensar como un ingeniero, o sea, saber asociar una magnitud física a un fenómeno físico, o sea, que no es un número, que no es algo abstracto, ¿no? Muy bien. Hay una última pregunta, dice, ¿por qué yo no, ya no enseño prep? Bueno, este, porque, como les dije al inicio, este, trabajo en dos universidades, entonces básicamente, me dedico a esos empleos, ¿no? Claro, ya, ya, ya estás con el tiempo saturado, el proyecto de YouTube es más un hobby que algo que se hace por dinero, ¿no? Y yo, yo pensaba en la pregunta que hace José, que no necesariamente, porque lo que estás haciendo en este momento es enseñar, claro, no estás enseñando, este, no estás enseñando, digamos, acá, ¿no? En la pizarra, las, las, las fórmulas, los conceptos, pero, pero están aprendiendo de, de la actitud, de la carrera, de, de lo que hay que o no hay que hacer para, para la física, para la ingeniería, desde que me estoy preparando, ¿no? O sea, no, no, tampoco es que lo que estás haciendo acá, este, no es docencia. Está así. No, no, o sea, el, 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 ser un físico, por ejemplo, ya te acarrea algunas responsabilidades mayores. En realidad, la carrera, por ejemplo, ganas dinero, pero tampoco ganas mucho, y es porque no te interesa, ¿no? Ganar dinero, ¿no? Ya llega un momento en que si te, si quisieras, puedes ganar mucho más dinero, y siempre vas a poder, pero, el, la vocación, o sea, uno se da cuenta que uno quiere estudiar física, sobre todo cuando, cuando no le interesa esa barrera del dinero, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad, también no tenía esa idea de, que voy a ser millonario, ¿no? Y entonces, este, de ahí me fui dando cuenta que, pero, por lo menos quería ser feliz. Entonces, de ahí me fui dando cuenta de que sí, pues, si da para ganar un poco de dinero, ¿no? Claro, pero, si da, o sea, si da. Claro, 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 el tema de la vocación es importante, porque seguramente, porque te apasiona la física, por eso llegaste al doctorado en Brasil, y eso luego te abre puertas, pero, ¿qué hubiera pasado si no me apasiona esto que estoy haciendo? No, si algo no te interesa, no te apasiona, nunca lo vas a hacer bien, quizás hasta ni termines la universidad. Claro, te tiene que apasionar esto. Muy bien. y a ti, por ejemplo, que estás haciendo cosas muy distintas a las que hiciste en la universidad, ¿no? Claro, 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 sí, a mí, bueno, a mí siempre me había apasionado la filosofía, las cosas que no entiendo y no conozco me han apasionado, por eso en algún momento me apasioné por la física, por la electrónica, y luego cuando encontré la filosofía, la psicología, la psicoterapia, eso había sido un mundo, y bueno, me interesó, y ahora estoy dedicándome un poco más a eso, pero no he dejado, no he dejado la vocación, que es enseñar, ¿no? Y aunque sea gratuitamente lo hago, porque más es un relajo que algo estresante, porque me gusta lo que hago, ¿no? Porque, porque sí, me encanta editar, ¿no? A nivel de academia, ¿no? Sobre todo. Una pregunta, es el... es muy bonito. Los asteroides han estado moviéndose por el espacio durante miles de millones de años, ¿qué los mantiene en movimiento? La inercia. La inercia. La inercia, no hay nada más, ¿no? La primera ley de Newton. La primera ley de Newton los mantiene en movimiento. Y la segunda también, porque los asteroides tampoco es que están en un sistema aislado. Claro, claro, sí, sí. En realidad se mueven porque en algo, porque es la propiedad de los objetos moverse, ¿no? Muy bien, chicos, este, yo no pensé que íbamos a tener la, la, la cantidad de participantes, 16, para hacer domingo en la noche, hablar de física, o sea, parece que acá tenemos gente en el grupo Curie, estamos teniendo alumnos que están bastante, bastante comprometidos, Joseph, te invito a que los sigas ayudando, este, tal vez con tu canal, con una, un seminario, por ahí te están pidiendo, o seguir viniendo acá. Fíjate, son nueve de la noche, y tenemos 16 conectados. Con diez y media. Claro, y no ha habido convocatoria, no ha habido convocatoria, no, no se ha anunciado, no se ha publicado, este, simplemente ha sido al delegado, delegado, acá está el link, y a ver quiénes, quiénes quieren entrar, y mira, mira la convocatoria que tenemos. Las clases que yo edico, como en las noches, en las tardes, yo estoy con el, con la agenda apretada, por lo que me dedico, les pasa, decimos una encuesta. Chicos, ¿a qué horario quieren, a qué horario quieren, las clases de física, química, y la gente, en la noche, en la noche, en la noche, algunos, en la tarde, en la mañana, nadie, en la mañana, pero yo les dije, este, yo no puedo, así que, mi clase va a ser a las nueve de la mañana. Hay varias preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos, este, podríamos hacer otro, otra, otra conversa, o, o si, si ellos quisieran, por ejemplo, pueden dejar sus, pueden dejar sus preguntas en el canal de YouTube, o, no sé. En Curie también. Podríamos hacer una conversa, sí. Claro, y podemos preparar una en base a las preguntas, por ejemplo, si se quedan preguntas hoy día, o ustedes a lo largo de la semana, chicos, este, si les ocurre algo más, pueden dejar sus preguntas por interno, para invitar a Joseph, y Joseph, si tú tienes algún otro conocido de la, de la investigación, de la ciencia en el Perú, tú estás en Cositec, ¿no? Ah, bueno, yo no trabajo para Cositec, pero, es una obligación para los investigadores en el Perú, colocar su CV en el Cositec, ¿sí? Ya, 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 pensé que estabas metido en Cositec. Entonces, podemos... Cositec es una entidad gubernamental, que rige la ciencia en el, en el país, es la que se encarga de dar fondos para investigación, pero usualmente lo que uno hace como investigador, es postular esos fondos. No, no quiero, a ver, no quiero dejar de anunciar esto ya para despedirnos, Santiago Torres dice, he visto el Semansky, y me gustó, aún soy pre, pero me gusta la forma como explica, ya, hasta ahí no más, hasta ahí no más, si tú ya encontraste un libro, que lo entiendes, y además, te gusta, ya la parte de las integrales, las derivadas, ya, si ya le encontraste el gusto, sigue con ese libro, si lo estás entendiendo, está genial, no, 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 yo no, 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 no te diría, la recomendación sería, sigue con ese libro, si lo entiendes, si te gusta, está genial. Bueno chicos, ¿alguna pregunta más? Joseph, algo que aportar, para cerrar. Profe, sí. Profesor, una vez, creo que, no sé, fue en el año 2016, o 2017, donde, habían refutado, con una masa negativa, o algo así, la ley de Newton, de fuerza es igual a masa, por la aceleración, que decía, que cuando la aplicas una fuerza, creo que se aceleraba, pero con esa masa, en vez de empujarlo para una misma dirección, se desacelera, o sea, mediante, el avance de la ciencia, como el profesor está investigando, también así va a haber refutaciones. Bueno, hasta ahora, hasta ahora, por ejemplo, este, la física Newtoniana, es base para otros tipos de mecánica, entonces, cuando uno hace física, usualmente, lo que hace es construir, un modelo matemático, por encima de otro, entonces, cuando tú construyes, un modelo matemático, por encima de otro, ese segundo modelo, enriquece más, este, las posibilidades, que puedan haber, Para que los alumnos entiendan, cuando, para que los alumnos entiendan, cuando Joseph dice, un modelo matemático, se refiere a una teoría, ¿no? Por ejemplo, una teoría, en realidad es un modelo matemático, Claro, 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 pero los alumnos, normalmente, lo ven como una teoría, ¿no? O sea, la teoría de la mecánica clásica, versus la teoría de la mecánica cuántica, es otra, es otro aparato. Entonces, las leyes de Newton, por ejemplo, están basadas, en la actualidad, en dos tipos de mecánica, llamada Lagrangian y Hamiltonian, y hasta ahora, no tenemos, más herramientas que esas, para estudiar, todo el, todo la naturaleza. Jordel preguntaba, sobre la masa negativa. No, nunca es, nunca he visto masa negativa. Masa negativa significaría que tú tienes energía negativa. No existe ningún sistema que tenga energía negativa, porque si hubiera energía negativa, significaría, imagínate que el electrón tenga energía, pueda, el electrón va de energía, por ejemplo, de menos 13,6 hasta cero, pero el menos 13,6 es su, su base, ¿no? Si el valor ahí es negativo, porque consideran cero, este, una cantidad por fuera, ¿no? Una cantidad, o sea, su referencia es cuando el electrón está fuera del, del átomo. Si existiera masa negativa, eso se implicaría de que el electrón podría bajar a niveles negativos infinitos, y eso creería, generaría, generaría, pues, energía infinita, ¿no? Entonces, no. O sea, no hay masa negativa. No, no hay masa negativa. Lo que existe es materia oscura. Eso es lo que la gente dice que existe, es materia oscura. Es una hipótesis, no es algo tampoco comprobado. Muchas veces también es... No se ha comprobado hasta ahora. Claro, eso también, hay muchas hipótesis que... Existe energía oscura, pero no significa que sea energía negativa. Claro, son hipótesis. Lo más probable es que hayas mal, malinterpretado esas, o el que, el que, del que tú leíste mal interpretado, es la palabra, es que oscura, ¿no? Para usted dice, ¿existe algo más rápido que la velocidad de la luz? No. Jimmy me dijo que habían hallado una partícula. No lo conozco a Jimmy, pero no hay, no hay ninguna partícula, no hay, no hay objeto ahora que sea más rápido que la luz. Yo me acuerdo que en la academia a veces hablaban de, no, pero los taquiones, pero el no sé qué cosa, que es más rápido que la luz, y al final simplemente son malos entendidos. Los taquiones son este, son partículas que supuestamente eran más rápidas que la luz, hicieron experimentos para ver si era cierto, son teorías, y no, pues no, nunca, no llegaron a nada, ni siquiera llegaron a, a concretarse que existiesen en realidad, ¿no? Claro, a eso me refiero, muchas veces en la academia, a veces, este, uno, uno ve, ¿no? Yo, mira, acabo de ver que Dross, ese youtuber, Dross dice que ya, y entonces pienso que eso es cierto, y a veces hay hipótesis, hay teorías que están ahí en la mesa para comprobar, y se hacen famosas, se hacen, este, populares, y a veces uno piensa que esto es ciencia, cuando simplemente es una hipótesis que no se ha comprobado, y a veces la investigación misma, la descartó. Esos youtubers, por ejemplo, este, a veces que hay, este, malinterpretan y, y, exageran muchas cosas, no hay que creerles tanto, ¿no? ¿Un youtuber de física que, que, que recomiendes, Joseph? Tendría que ver su CV, ¿no? Yo, yo recomiendo a Javier Santo Alaya, de date un blog, date un volteo. Tendría que ver su CV, tendría que ver lo que habla, pero no, no, usualmente los youtubers lo que hacen es, este, dar una opinión, cuando yo doy una opinión, digo, esta es mi opinión. Claro, Santo Alaya es doctor, y ha trabajado en el, este, en el CERN. Bueno, entonces, este, habría que escucharlo, ver, este, cómo, 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 cómo es que hace esos videos, este, los temas que trata, ¿no? Sí. Ayer encontré el anuncio, decía que una revista especializada, Physical Review in Liter, había creado un fluido de masa negativa, en la Universidad Estatal de Washington. Debe ser una teoría, debe ser una teoría, tendría que leer el artículo para ver. Pasa el link, pasa el link. Dice que enfriaron átomos, rubidio, a sólo una fracción por encima del cero absoluto. Eso es posible. Eso es posible hacerlo, pero tendría que ver si se considera que la masa es negativa, ¿no? Es como, puede ser, puede ser como el caso del átomo, del electrón, en el cual, este, el, el estado basal de la energía no es considerado el cero, sino una cantidad negativa, pero eso no quiere decir que la masa sea negativa. Masa negativa se implicaría otras cosas. Ahora, lo que pudiste haber, este, lo que, lo que pudiste haber, este, mal interpretado, es el hecho de que existe la teoría de agujeros. La teoría de agujeros es una teoría en la cual se considera que el agujero tiene una masa negativa, pero eso no quiere decir que exista, ¿no? Es para, es para interpretar una corriente en una dirección, y otra corriente, en este caso, en la otra dirección. Allá, porque dice, o sea, creando lo que se conoce como un condensado de voz Einstein. Condensado de voz Einstein. Pero pásanos el link en el jardín para, para verlo, porque de repente estamos, este, Yo leería el artículo, ¿no? Leería el artículo, porque no, el artículo original. Pásanos el link. No leería un blog o un, este, o una página web. El artículo original. Acá, este, nos dice, este, Lenovo nos dice, que me gustaría enseñar en una academia, y si para eso necesito ser físico puro, o puedo ser ingeniero. No, para enseñar en una academia, basta que sepas física. Algo, algo, lo mínimo, lo mínimo. que seas estudiante asociado a una ingeniería, y que, y que, bueno, este, te acepten, ¿no? Sí, 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 no, 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 no hay muchas barreras para enseñar en una academia, Lenovo, es posible, no tienes que ser físico puro para eso. ¿Cómo puede definir la ecuación de Schrodinger? La ecuación de Schrodinger. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? La ecuación de Schrodinger es una ecuación, algo así como la segunda ley de Newton, pero para funciones. Lo que sucede es que tú tienes una función que te dice, que te da la probabilidad de encontrar un objeto. Entonces, su segunda ley de Newton es la ecuación de Schrodinger. Es la que te dice cómo esa función va a cambiar con el tiempo. ¿Cómo va a evolucionar con la probabilidad? Que evolucione con el tiempo, ¿no? Tampoco es que... Claro, la función que te da la información de la probabilidad de encontrar a un objeto. Claro, porque ahí no hay que aquí va a estar, ¿no? No es así. No, no, tú asumes que está en diferentes lugares el objeto. Cuando tú ves, por ejemplo, ustedes han visto esas, los orbitales de los electrones, ¿no? en química, tienen una forma, a veces, de esfera, a veces tiene forma de lóbulo, así como un 8. Lo que están viendo es la forma del electrón. No están, no están viendo otra cosa. No están, no, lo que están viendo es al electrón dispersado en todo ese lóbulo, en toda esa esfera. El electrón no es una bolita, no es, es, es como si estuviera en todos esos lugares y con una cierta probabilidad. Es como si estuviera haciendo las multimágenes de, de, de Dragon Ball, ¿no? Los clones de sombra, Naruto, o sea, algo, algo así. Algo así. Se distribuye por todo el espacio. Y la, y la ecuación lo que te da es la probabilidad de, de, de dónde. Es algo así como lo que hacía, este, el que, el, el que siempre seguía Ten Shin Han, ¿cómo se llamaba? ¿Yo? El chiquitito, Chaos, ¿no? El Chao se, se dividía, ¿no? En, en muchos. O creo que era Ten Shin Han, uno de ellos se dividía, pero cuando se dividía, por ejemplo, su, su fuerza también se, se distribuía, ¿no? Entonces el electrón, al dividirse, cubre toda esa área, todo ese espacio, pero con diferentes fuerzas, ¿no? Que sería la probabilidad de encontrarlo. Bien, a ver, ¿a qué hora es? Ya son las, diez y media, y qué les parece, chicos, si para la próxima, Joseph nos, a ver, vamos a comprometerlo, Joseph, si nos, si nos puedes hablar algo de la materia oscura. No es mi área, puedo más o menos, comentarles qué cosas se puede hacer, más o menos, qué cosa es. Claro, algo, estamos con alumnos de pre, creo que, creo que puedes dar bastante alcance, aunque no sea tu especialidad, ¿no? Este, para, para encontrarnos en una, en una próxima reunión, pues ha salido bastante. No, sí, claro, si me invitan, para conversar, no hay problema. Ya, chicos, entonces, queda pendiente lo de materia oscura, y algunas otras preguntas que se les pueda, este, ir pasando por la cabeza. Gracias por habernos acompañado, muchas gracias, Joseph, ha sido valioso tu aporte. Chicos, no sé, si alguien tiene algo que decir ya para despedirnos, pueden abrir el micrófono. Gracias, profe, y mañana a las nueve. Mañana a las nueve, clases, claro. Bueno, agradezco la invitación, este, me alegra, no verte después de tantos años, aunque sea por Zoom, ver que estás bien, ¿no? Porque, por esta situación de, de la pandemia, y bueno, a todos a cuidarse, ¿no? Mantener el tranceo social, lavarse las manos. A ver si, a ver si, para la próxima Joseph nos hablas, acá, Baruch pregunta, la materia oscura, Noe pregunta, los viajes en el tiempo, y yo diría, el 5G. El 5G. Sí, sí, sí. Bueno, si ven a mi Facebook, he puesto un artículo, bueno, un post de los alumnos de física teórica, que estén hablando de eso, ¿no? Genial. Genial, a ver si vemos esos temas, entonces, chicos, muchas gracias por su participación, espero que les haya gustado, y, este, si tienen más preguntas, por, ya, por la página de Curi, para una, para invitarlo próximamente, a Joseph, para que nos, aclare algunos temas de física, los universos paralelos, están pidiendo también, ¿no? Bien, muchas gracias, y, que tengan una buena noche, chicos, gracias Joseph, por acompañarnos. Hasta luego, cuídense, cuídense también, Hugo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.